Juntos de nuevo, Edwin Cass y Daisy Anaí. Edwin Cass y Daisy Anaí estarían juntos de nuevo, ya que fueron vistos con sus hijos disfrutando de sus vacaciones en Nueva York, donde recibieron Año Nuevo. En unas fotografías que el cantante, el grupo firme y la empresaria compartieron en sus redes sociales, se ve a la pareja junto con sus tres hijos, muy sorrientes y disfrutando de las calles frías de Nueva York. El cantante acompañó las fotografías con un caption que dice, Con esto, se revela que la pareja habría retomado su relación luego de que decidiera terminar su matrimonio y llevar sus caminos por separado, aunque a pesar de eso se guardaba un cariño y respeto especial por sus hijos, así lo dieron a conocer en varias ocasiones en sus redes sociales. Sin embargo, no será la única foto que compartieron juntos después de su separación, ya que anteriormente publicaron imágenes del bautizo de su hija Georgina y de Navidad, donde se puede ver que se encuentran muy felices y más unidos que nunca tras su reconciliación. Recuerda seguirnos para que no te pierdas ningún detalle de las noticias de entretenimiento.